¡Bienvenidas señoras y señoras con Pere a este nuevo vídeo! Estamos en Overwatch después de hace... de mucho tiempo... De bastante, bastante tiempo, ¿eh? He prometido que iba a subir Overwatch, pero no lo he hecho, ¿vale? He prometido que iba a subir la serie de quien es, pero no lo he hecho No he hecho nada con este juego desde hace muchísimo tiempo Desde el abriendo cajas, el último que subí el vídeo de Overwatch Que fue espectacular, no he vuelto a subir nada más Así de vago soy Pero hoy es un día especial, ya que han hecho un eventazo de Halloween Que ya les gustaría otros juegos tener No he visto nada, no sé nada, prácticamente no he visto... No me he comido casi ningún spoiler, alguno que otro Pero bueno, ya sabes, son cosas del oficio Así que vamos a verlo en directo, a ver cómo nos sorprende Blizzard Estoy pensando subir un vídeo adicional al día, ¿vale? No todos los días, pero de vez en cuando subir un vídeo de Overwatch Así como la serie de quien es, ¿vale? Y cosas así que seguramente os gusten Y que mucha gente, muchos de vosotros me pedís Pero, y yo no subí porque soy un desgraciado de la vida Pero si le dais aquí mucho apoyo a este vídeo En plan 5.000, 10.000 likes Y yo creo que seguro, seguro los pillamos Empezaré a subir Overwatch como vídeo adicional al LOL Y yo creo que puede ser muy divertido, ¿vale? Porque yo al Overwatch juego bastante Os va a molar porque tengo muchos ases debajo de la manga Vamos para adentro Iniciando Overwatch Overwatch Halloween terrorífico Recibo una caja de botín de Halloween gratis Muchas gracias Nuevos aspectos, juegos destacadas y más Presentamos una nueva trifulca cooperativa Para 4 jugadores 4L se enfrentan a las creaciones de Demente Dr. Junckerstein ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Esto lo jugaremos a ver si nos da tiempo a jugarlo en este vídeo He puesto la cámara a grabar Y que sea lo que yo os quiera Ya tenemos una cajita Pero yo no me conformo con una cajita, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Eh? Los cascos de Overwatch Teclado, ratón Alfombrilla Todo de Overwatch Hoy Hoy creo que va a ser el día, chavales Vamos a ver Voy a comprarme 50 cajas Sí, sí, sí 50, 50 Se lo merece Se lo merece Tenemos 51 cajitas Vamos a ir abriendo ¡Primera caja! Una puta mierda ¡Oh! ¿Una skin? ¿Una aspecto? Pero, bueno, no es muy misterioso, la verdad Este bastión Es igual que Ah, mira, pone rip aquí Bueno, 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 bueno Tumba Aspecto tumba A tumba abierta ¡Madre mía! ¡A abrir cajita! ¡Vamos allá! Pues estoy teniendo poca suerte de momento, ¿no? A ver ¡Eh, épica! ¡Épica! ¡Épica! No la tengo Es una vista Es un gesto De me dirás Tú que tienes esto de épico No vamos a bajar Los brazos Confío mucho En esta caja No, mira Otra de Se ve que son todos así Quiero abrir esta caja rápido Porque me quiero meter en la trifulca ¡Vamos! ¡Una skin! ¡Una skin! No Pero Me han dado esto Esto también Y esto No es de tal Pero bueno Juega de esta caja de Genji Como me hago tanto el juego De esta caja con Genji ¿Verdad? Estoy pues abriendo Quiero jugar la trifulca ¡Eh! ¡Legendario! 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 Bueno, bueno Soldadito Podría haber sido de De Halloween Me han salido dos cosas de Halloween No está mal Soldado me gusta, tío Pero Venga Quiero Quiero cosas buenas A ver Nada Quiero meterme a la trifulca, tío Y jugar En un mismo vídeo A menos que pase algo Super épico No vamos a pararnos Mira, me dan monedas, tío Me cago en la hostia Me puedo comprar cualquier legendaria Ahora mismo Dos épicas Venga, no puedo tener tanta Vale, vale, vale Tenemos un aspecto de simetra No está nada mal Me lo voy a equipar Pero quiero que empiecen a tocar cosas guapas, eh A menos aquí 50 de esto te lo puedes ahorrar Y esto lo tengo duplicado Me cago en todo lo que se menea ¡Vamos! ¿Otra más? ¡Legendario! 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 ¡Me cago en la puta! El anterior era Zarya Y aquí va a ser simetra, ¿verdad? Tiene toda la pinta De verdad, qué mala suerte Venga, va, va Por favor Por favor ¡Vamos! Mira, ya he pensado A ser repetidos de Halloween Venga, hombre Un gato negro se me ha cruzado ¡Que venga! ¡Vamos esa épica! A ver Me está defraudando esto De momento, eh Venga, otra mierda He visto un par de skins Y están guapas A ver si me toca alguna ¡Vale, vale, vale! ¡Soladito! ¡Que guapa, loco! ¡Inmortal! Está muy chula Está muy chula No me la voy a equipar Me la voy a equipar Para probarla Porque está tremenda, tío Vamos a ver Tiene que haber una legendaria Ya de estas, tío Algunas tienen que caer ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esa Mercy ¡Qué guapa está, por favor! ¡Qué guapa está Mercy! ¡Por favor, eh! ¿Eh o no? ¿Eh o no? Madre mía Equipar, pero ya Seguimos abriendo Nos quedan cajas aún, eh No me venimos abajo Dos épicas, dos épicas No puedo tener tan mala suerte A ver ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Vamos allá! ¡Otra épica! ¡Vamos! Un gesto De Junkrat ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí, señor! ¡Qué guapa también, ¿no? Bueno Quiero decir Es que mola A mí el rey de Halloween Me mola bastante Así que esto no está nada mal ¡Boh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No me jodas, tío! ¡Pero dame un reaper legendario de Halloween, tío! ¡Ay, pobre Bart! ¡Pobre Bart, tío! ¡Por favor, qué perita con el pajarito! ¡Ay, por favor, qué perita! ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Un aspecto de geniata Que, bueno No lo uso en la vida Pero, bueno No está nada mal Sigamos abriendo ¡Bom! Nada ¡Vamos, vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Cuánto bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Repetido, me cago en la puta! ¡Niquelado, niquelado! ¡Niquelado, niquelado, 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 niquelado! Sigamos abriendo ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Messi, por favor Ya me ha alegrado, ya no me alegro Dos veces no me alegro por ti Dos veces no me alegro por ti Venga, 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 esa épica, esa épica ¡Oh, va, va, va! Es que no me lo puedo creer, siempre igual ¡Mira! Las dos repetidas Vale, 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 vale A ver, un gesto Bueno, no sé qué tiene que ver esto con Halloween Pero bueno, no está mal Lo tenían por ahí guardado Bueno, bueno, bueno De 50 de oro, bueno No está mal la caja, no está mal la caja No ha estado mal la caja Venga, seguimos Vale, está fuera Vale, 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 vale ¡Sí! 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 ¡Joder, qué guapa está esta! Por favor, miradla, chavales Miradla, eh Miradla, si parece jicarín Madre mía Qué pasada de skin, tío Qué pasada Estoy teniendo buena suerte, eh Dentro de los malos estoy teniendo buena suerte Me voy, por favor ¿Y esa pose? Qué rope menor es Bien, bien, venga Seguimos con la racha Bueno, orito No viene mal, no viene mal No viene mal el orito Vamos, vamos, seguimos, seguimos, vamos Estamos en racha Vamos, una, una, una ¡Ah, mierda! Venga, seguimos, seguimos Una, dos Una, dos Once cajas Once cajas Once cajas Vamos, vamos No habrán cosas ¿Verdad? Bien Vamos 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 Todo repetido Seis cajitos, chavales Ya esto termina Vamos a ver Una épica por aquí Va, otra repetida Me está No voy a quejar Porque me ha salido la de Reaper Pero por favor, eh Por favor, la de Frankenstein Rothhorn Esa tiene que caer ¡Eso tiene que caer! ¡Es esta! ¡Es esta! Está guapa ¿Pero por qué? Esta me la puedo comprar en la tienda ¿Qué vamos a hacerle? Por lo menos no repetida Vamos allá Nada Creo que se va a acabar Por aquí Lo de abrir caja Vamos a ir a la trifulca Nos quedan tres cajas Esto Esto es lamentable Esto es lamentable Ahora le hemos recuento De lo que Lo que nos ha tocado Dos cajas ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No! No habrán skins Aunque bueno Después de lo del último vídeo Raro es que no me salgan dos de estas aquí Madre mía Madre mía Merci Madre mía Para darte así en la cabeza Me estás dejando de gustar ya, eh Puta skin de mierda Venga, última caja Va Última caja Vamos a ver No miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro ¡Me están jodiendo! Es que parece que me ha mirado un tejón ¿Por qué no mando estas dos skins súper chulas? Vamos a ir a la galería de héroes A ver lo que nos ha tocado Nos ha tocado Yo quería esta Aspectos Yo quería esta, tío ¿Se puede comprar? ¿Cómo? ¿Tres mil? Hostia, qué caro Pero se puede comprar, chaval Se puede comprar Vale, vale Aquí la cosa cambia Aquí la cosa cambia Vamos a ir uno a uno Y a ver lo que nos interesa, eh Podemos comprarnos Tres Qué caro Vale, esta Seguramente caiga, vale Esta A ver, Farah tiene uno Oh, está chula La de Ripper La de Ripper Me ha tocado lo que esté Me ha tocado lo que esté Qué buena, qué guapa Qué guapa está Quiero esta Desbloquear Y equipar Desbloquear Y equipar Y la siguiente La voy a guardar Porque intentaré Abrir más cajas O iré jugando Y entonces, bueno De momento Nada más, vale Vamos a jugar a la Trifulca Normal, difícil Hostias Eh, fácil Supongo No hemos jugado Ninguna vez Vamos a ver qué tal Nuestra historia Comienza en Adlesbrun Donde el señor Del castillo Buscaba héroes Para defenderlo Contra el genático Doctor Chan Nuestra historia Está a punto De comenzar Qué guay ¿Qué hay que hacer? A ver Cómo se lo curran Los de Blizzard Esto sí que es un evento Tío, de Halloween No me jodas, chaval Qué bueno Vale, 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 vale Morir todos, cabrones Eh, cuidado Vale Eh, que se cuelan Que se cuelan Que se cuelan Que se cuelan No Mátalo Por Dios ¿Qué me estás contando? Que se cuelan Que se cuelan Vamos, vamos A matarlos A matarlos Hay que matarlos Vale, vale, vale Vale, vale Ha muerto la barca Ha muerto la barca El Reaper ha muerto Dios, estos son más duros ahora ¿Dónde va? Estos son más duros ahora Uhhh Monstruo de Junkstein Qué bueno Vale, vamos a ir Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Voy a romper esto primero Qué buena Te cuentas la historia Te cuentas la historia Depende de cómo lo mates Te cuentas la historia Es genial Hostias Han pegado un latigazo bueno Eh Oh Este es el último ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Le pego en la cara Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan Mátalo Coño Lo he matado yo Se han levantado Vale, vale, vale Vale, vale Otra vez la puta barca Otra vez el puto River Loco Qué pesado Acabo de tirar la R Le da, le da, le da Se muere, se muere, se muere No lo he matado yo, tío Quiero matarlo Los héroes no lo sabían Pero Shankenstein tenía otros aliados ¿Qué dices? Mis sirvientes nunca No me jodan la puta Bueno, bueno Voy a acabar con esto rápido Vale, vale, vale Habría que matar primero a la Mercy, ¿no? Vale, buena Joder, es que caro el pistolero ¿No lo he matado yo? Bueno, bueno No está mal Qué guay, tío Y me han dicho que cada mapa Cuando juegas en normal Todos los mapas Adornados De Halloween Muy buen trabajo Por parte de Blizzard Para hacer De este Halloween Uno de los mejores Halloween Uno de los mejores Especiales Para un juego Que yo recuerdo ¿Eh? Muy bien jugado Blizzard Muy bien jugado Un GG Hostia Y nada Por aquí Nos despedimos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Deja un me gusta Si quieren más vídeos De Overwatch adicional Y yo creo que puede estar Y yo creo que puede estar muy chulo Le puede dar una variedad Al canal Muy rica Muy bonita Aquí a la derecha Te dejo un vídeo Que seguramente No hayas visto De Overwatch Y aquí a la izquierda Te voy a dejar Mi logo Para que te puedas Suscribir Y unirte a la familia Bronza Más grande Del mundo Bronzas Hasta luego Adiós